16 agos de final, Pablo Bildosa, Emanuel Larraga, séptima categoría. 16 agos de final, Pablo Bildosa, Ginovesi Matías, Canesa Alejandro, árbitro Valentino Mansur. 16 agos de final, Pablo Bildosa, Ginovesi, Canesa, árbitro Valentino Mansur. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Mesa 7! Drago Jorge Valentino Mansur, árbitro Canessa Alejandro. ¡Mesa 7! Drago Jorge Valentino Mansur, árbitro Canessa Alejandro. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.